Y ya estamos de vuelta, mis amigos. Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de La Casa Mágica, en este espacio donde siempre buscamos hablar y debatir sobre diversos temas del mundo de la magia, del ilusionismo, del arte, de la prestidigitación, con el único objetivo de compartirlo con ustedes y de generar ese feedback y ese brainstorm o esa tormenta de ideas para que juntos aprendamos más, nos desarrollemos y tengamos más herramientas a nuestra disposición. Así que a todos ustedes muchachos, donde quiera que se encuentren, en Latinoamérica, en Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Canadá, Europa, de verdad que sí. Muchísimas gracias por estar del otro lado, siempre consecuentes con estos espacios y con esta comunidad. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece fascinante. De hecho, diversas publicaciones de grandes autores como Ascanio, como Darwin Ortiz, como Ken Weber, hacen referencia al contenido que ustedes van a presenciar a continuación. Se trata sobre los efectos de impacto o qué es un efecto. Esa magia potente que debemos buscar desde el diseño del efecto. Pues bien, vamos a hablar sobre ello y vamos a profundizar en este tema. Como ustedes saben, en la magia no deberían de existir dogmas, es decir, una sola alternativa o una sola vía para desarrollarnos como mago. Pienso de que esto se trata mucho de la interpretación del artista o del que ejecuta ese juego o ese efecto. Dejar rienda suelta a la creatividad y a la forma de interpretar creo que es una de las herramientas más importantes para ser buen mago y para conseguir los resultados deseados. Si bien las escuelas de magia, muchas veces, algunos profesores, las sociedades de magia, círculos, etcétera, nos indican de que para que un efecto sea bueno, siempre tiene que ir acompañado de misdirection, tiene que ir acompañado de presentación. Este dogma o esta filosofía se traduce en clichés que básicamente ustedes lo habrán escuchado en alguna otra oportunidad, el cual dice de que no hay un efecto malo, solo magos malos. Esto hasta cierto punto pues no es verdad y hoy vamos a hablar sobre ello. Si tomamos en cuenta esta aseveración que escuchamos a cada rato en diversas filosofías, en diversos círculos de magia, escuelas de magia, donde nos dicen de que no hay efecto malo, sino que le falta presentación, es otra de las cosas que usualmente se escucha, no siempre es lo correcto. Si comparamos esto que estamos hablando con otras ramas, por ejemplo, un actor diría, pues mira, no me importa si el guión es bueno o es malo, yo lo tomo para mí, lo pongo allí y actúo de la mejor manera y eso me va a traer resultados. O si la obra es buena o es mala, no me importa, yo sencillamente voy a salar ahí, va a salir, voy a poner mi talento y va a salir bien. ¿Ustedes creen que eso es correcto? Si por ejemplo tomamos como ejemplo a los comediantes o aquellos que hacen stand-up comedy, si no necesitan un buen monólogo potente, pues dice nada, me compro un libro de chistes, me paro allí delante con mi gracia y humor, va a salir todo bien y voy a triunfar. ¿Ustedes creen que esto es correcto? No. Los grandes comediantes como los actores de cine, inclusive como los directores que siempre están en búsqueda de un buen guión que tengan potencial y que se les pueda sacar provecho, sudan mucho durante años para obtener el mejor material. Yo creo que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando comparamos la magia como arte con otras ramas o con otras expresiones artísticas. Como dije, un director de cine, por ejemplo, siempre está en búsqueda y a la casa de un buen guión que pueda desarrollar, que tenga potencial para ponerlo allí, plasmarlo en la pantalla de la mejor manera y sea una película exitosa. Lo cierto es que el artista, y esto es muy importante que ustedes se lo graben, el artista es el que tiene que tener la capacidad de determinar el potencial que puede tener el material o lo que se puede convertir. Esto es clave y fundamental en magia, porque un efecto débil siempre va a ser un efecto débil, por más que tú le agregues misdirection, presentación, etcétera. Si el diseño y la concepción del mismo es débil, es mediocre, pues nunca vamos a poder levantarlo a través de estas herramientas que todos conocemos. Y esto es algo que muchos libros hablan sobre ello. Uno de los mejores libros que yo les puedo recomendar a todos aquellos que empiezan en la magia, inclusive aquellos que ya tienen tiempo, es el de Máximo Entretenimiento o Máximo Entertainment de Ken Weber. Ya lo tienes disponible en español en librosdemagia.com, allí en la editorial Páginas. Es un libro fabuloso que no te deja ningún juego, ninguna técnica, pero que te deja una filosofía importante para aprender. En ese libro habla Ken Weber sobre si un efecto es débil, siempre va a ser débil tu magia. Y esto es algo fabuloso de entender. Por eso hemos puesto estas comparativas con otras expresiones artísticas. Por ejemplo, según Darwin Ortiz, otro gran autor que sus libros siempre nos dejan muchísima enseñanza, dice que el mejor efecto es aquel que triunfa en varios aspectos. En el aspecto dramático, en el aspecto emocional y sobre todo en el aspecto mágico. Vamos a hablar un poquito sobre lo que nos dice Darwin Ortiz y qué es para él el efecto y cómo puede triunfar. En el aspecto dramático menciona Darwin que tiene que ese efecto tener una gran dosis de suspenso, de sorpresa, de ritmo, de progresión, que asegura que el público reciba ese juego de una forma impactante, de una forma poderosa. También menciona del aspecto emocional, lo que muchos diríamos que el aspecto de comunicación. Yo lo definiría así, más que el emocional. Pero Darwin habla sobre la capacidad de presentación, la capacidad que envuelva al espectador profundamente en lo que se hace. Pues bien, yo le digo las técnicas de comunicación, el showmanship, el carisma, tu forma de hablar, tu comunicación en escena. Todo esto envuelve lo que se hace para transmitirlo en un mensaje efectivo. Y también Darwin Art habla, como la parte más importante, y a esto voy, que tiene que tener un aspecto mágico. El aspecto mágico es lo que va ya en el diseño del juego. Y aquí él habla sobre que tiene que tener un potencial ese juego para tú poder desarrollarlo y sacarle todo el jugo, todo el provecho. Y aquí estamos ciertamente limitados por el diseño del juego, el diseño del efecto y su potencial. Entonces, busca un efecto que tenga potencial para desarrollarlo siempre. Porque tenemos que tener esa capacidad de reconocer cuando un efecto es débil, es mediocre y que no va a servir inclusive si le agregamos misdirection o le agregamos presentación. Y si tú crees que un efecto que es pobre y es mediocre en su concepción y su diseño, que lo puedes mejorar por esas cualidades que tú tienes, te estás engañando tú mismo. Porque un efecto mediocre siempre va a ser mediocre. Entonces, trata de reconocer ese material. Trata de buscar juegos en los que tú entiendas que tiene potencial. Como esos grandes directores de cine, como esos actores que buscan siempre el guión, como esos comediantes que buscan un monólogo potente, que saben que tiene jugo y que tiene calidad para hacer o para convertirse en algo más, lo mismo nosotros tenemos que buscar la forma de que todos esos juegos que nosotros tenemos en nuestro repertorio cumplan con esta exigencia primordial que es que tenga potencial. A veces elegimos juegos que no transmiten nada. A veces elegimos juegos que se convierten más el ejecutor en un showman que en un mago. A veces elegimos juegos que no tienen fundamento y que lo que haces allí es aburrir. Entonces, cuidado con esto. Yo creo que es importante. Por eso hoy lo traje aquí para plantearlo con todas y todos ustedes. El efecto tiene que tener potencial. El diseño del efecto tiene que tener potencial desde el principio. A diferencia, por ejemplo, de otros libros y otros autores, fíjense como en magia hay diferentes dogmas, hay diferentes formas de analizar y de entender esto que hacemos. Uno de los libros que yo usualmente cito mucho aquí en el canal porque me parece un libro genial y es antiguo, es el de David Fitsky, Showmanship for Magicians. Está muy interesante el libro, de hecho son tres tomos, y este que hablo, pues siempre me ha dejado cosas importantes. Sin embargo, fíjense que Fitsky habla sobre que el mago debe ser el tema primordial, debe ser el encargado de maravillar y enamorar al público, no los efectos. Luego entonces, para él, para este autor, los efectos pasan a un segundo plano. Pero esto no quiere decir de que los efectos, aunque estén en ese segundo plano, sean mediocres, porque le estás dando una importancia suprema a tu forma de presentar, a tu showmanship, a tu comunicación. Entonces, hay que tener cuidado en esa línea delgada porque nos podemos convertir en un showman y no nos podemos, a lo mejor nos dejamos de convertir en un mago, en un ilusionista. Y tenemos que tener ese ecualizador que mencioné en otra oportunidad. ¿Se acuerdan de ese ecualizador? Donde tenemos que buscar ese nivel perfecto en lo cual tú te puedas identificar y sobre todo que el efecto esté potente, que tenga ese punch suficiente para conectar con el público y dejarlo maravillado. Pero al mismo tiempo, tener esa capacidad de resaltar nuestras técnicas de comunicación, de showmanship, de carisma teatral. Entonces, a veces elegimos un material muy débil y nos convertimos más en un entretenedor, en un showman, porque no hay condimentos, no hay de fondo algo mágico que sustente el por qué tú eres mago. Ahora, si tienes un efecto que es brutal, que es potente en su diseño y que tú le sacas ese jugo, lo que haces se transforma en arte. Y eso es otra diferencia que yo muchas veces, mi padre lo menciona muchísimo, de que la magia no necesariamente es un arte, es el que lo ejecuta, que lo transforma en un nivel artístico. Esto da para otro programa, creo que lo mencionamos aquí en otra oportunidad. Pero es verdad, de repente tomas un efecto que tiene mucho potencial y con tu carisma y tu forma de comunicar, transformas eso que haces en un nivel artístico superior. Bien. No hay efectos perfectos, y eso creo que también es importante mencionarlo. No hay ningún efecto perfecto que tú digas, este es el que... No. Siempre tienes que buscar el potencial para desarrollar y que se conviertan en algo más, que evolucione en algo más, pero que sepas de que tiene resultado. Para Darwin Ortiz dice de que el material, fíjense que a diferencia de Darwin Fitsky, dice Ortiz que el material importa. Los juegos o efectos importan. Si quieres hacer milagros, tienes que empezar por elegir un material que tenga potencial. Empieza con eso. Y a veces empezamos al revés, ¿no? Porque elegimos un juego que no transmite mucho, que no tiene ese potencial y no entretiene, no maravilla y no asombra. Es mejor tener una excelente presentación para un efecto potente que una excelente presentación para un efecto pobre. Y esto creo que se tienen que quedar ustedes con estas líneas. Está muy bueno. Y además se podría decir que te convertirías, como ya lo mencioné anteriormente, no te convertirías en un mago, te convertirías en un showman si la potencia de tu repertorio, de tus juegos es muy baja. Entonces ya ahí están esas desvariaciones. Lo mencionaba también en algún momento Miguel Ángel Gea en una entrevista que le vi, donde mencionaba que, oye, en un momento yo no he visto magia. Lo que he visto es un gran showman, un gran comunicador que también es muy válido, pero no he visto magia. ¿Y por qué dice eso él? Porque realmente pasa de que muchas veces ese potencial y ese repertorio no tiene el impacto deseado porque en su concepción no está diseñado para eso. No está diseñado para ejercer un impacto importante en el público y que tenga estos elementos que menciona también el mismo Darwin Ortiz, que son importantísimos. Que nos mencionamos anteriormente, que es el aspecto dramático, el aspecto emocional y el aspecto mágico. Así que los invito muchachos a que investiguen más sobre este tema. Sobre todo Ascanio también tiene una definición importante de lo que es un efecto un poco más técnica, más teórica. Pero yo creo que lo que tenemos que tener claro es en el potencial. El artista tiene que tener la capacidad de analizar y de ver el potencial que tiene o que puede tener un juego. Esto sucede mucho también y lo he aprendido a lo largo de los años asistiendo a convenciones de magia. Como ustedes saben, yo tenía la facilidad de que mi padre a muy temprana edad me llevara a convenciones de magia. Y allí pude ver cómo magos profesionales, inclusive aficionados, se la pasaban por todos los dealers, por todos los que vendían magia, analizando, viendo. No eran aquellos aficionados que compraban lo primero que veían. Yo me daba cuenta, porque estaba siempre en esas convenciones, de que muchos iban solamente cazando aquel efecto que tenía potencial. Y eso lo aprendí también en esos momentos. Me daba cuenta y también viendo a mi padre, cómo él seleccionaba muy bien el tipo de juego que tenía potencial y que le podía sacar provecho y le podía sacar jugo. Entonces, en las convenciones de magia, hoy en día, lamentablemente, por el tema del virus, no las tenemos disponibles de momento. Pero yo quiero que cuando ustedes vayan a los dealers, por favor, vayan viendo, vayan analizando, siendo un poco selectivo y también vean qué efecto tiene potencial. Y estoy seguro que en la medida que se vuelvan un poco más selectivos con el material, que para esto también es importancia analizarse a uno mismo, como lo hemos mencionado en muchísimas oportunidades, saber qué es lo que te funciona, saber qué estilo de magia le puedes sacar provecho. Empieza en esos dealers a ver, a analizar qué efectos te podrían servir, qué efectos tienen potencial. Y vas a ver, como siendo un poco más crítico con tu material, y cumpliendo esta normativa que me parece que hay que tomarla en cuenta, vas a ver que tu magia puede mejorar y la puedes enfocar de una forma diferente. No sencillamente hacer un juego por hacerlo, hacer un efecto por hacerlo y que, ah, mira, este juego de los pañuelos lo compré y lo hago. Tienes que tener la capacidad de saber si funciona o no. Así que, bueno, espero que les haya gustado, amigos, este tema. Me pareció muy bonito plantearlo y creo que lleva mucha, mucha razón estos autores que hablan sobre lo que sería un efecto con potencia, un efecto que tenga eso de fondo en su diseño, porque hay efectos de verdad que, aunque son mediocres, no se pueden levantar, inclusive con presentación o con misdirection. Bueno, antes de irme, quería mencionar a varias personas, mandarles saludos a todos por comentar. Recuerden a todos mis amigos que nos están viendo y no forman parte de nosotros. Este es el momento para que le des al botón de suscribirse, para que actives la campana de notificaciones. Ahí está la campana. Y para que le des like al video y lo compartas, si te gusta, por supuesto. Estoy seguro de que esta comunidad puede ser una herramienta más para tu aprendizaje. Te puede dar, quizás, pues unos caminos diferentes para enfocar la magia. Eso es lo que buscamos aquí en la comunidad de la casa mágica. También recuerden que me pueden seguir por Instagram TV o mi cuenta de Instagram, es Henry Magic. Estoy colocando videos pequeños, muy buenos, que estoy seguro que pueden ser del agrado de todos ustedes. Recientemente estuve presentándome vía online, por supuesto, en el Festival de Medellín Llena Eres de Magia. Quiero agradecer a todos los que estuvieron en la conferencia que allí presenté sobre sutilezas, sobre el Tenkai Palm o el Empalme Tenkai. Gracias a Bismar, a Volantín, quien es el organizador, y a todos aquellos que han contribuido a que se mantenga esto de las convenciones de magia activas, los festivales, aunque sea de forma online. Pero yo creo que hay que mantener ese espíritu hasta que en algún momento retomemos la normalidad completa. Quiero hacer un buención a todos mis amigos que comentan los videos. Primero, Axelan. Muchísimas gracias, Axel, por la corrección. Sí es cierto que en Venezuela decimos el intervalo, pero lo correcto es intervalo. Y llevas razón, Axelan, efectivamente. Pero la entonación y las formas diferentes de decirlo en los países cambian. Pero lo correcto es lo que tú dices. Intervalo es la palabra correcta. También quiero mandar un saludo a Luigi Bent, que siempre está pendiente de nuestras publicaciones. A Danilo, a Manela. Muchísimas gracias, Danilo, por tus líneas. También a Bruce Gunn García. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo grande. También a Joe Scout, que me dio una referencia por allí de una entrevista que le hicieron a Manu Vera, el genial Manu Vera. Muchísimas gracias por la información, Joe. También a Edgar Quintero, que nos escribe desde Andalucía. Muchísimas gracias, Edgar. A Diego de la Vega. Bueno, Diego es siempre un miembro regular de nuestra comunidad, que siempre nos ayuda con sus comentarios. Gracias, Diego. Allí te comentó muy bien Joe Scout, cómo hacer o vender la imposibilidad con la música. Muchísimas gracias, Joe, por esa apreciación. Estuvo muy buena. También al Pidi Dales. Muchísimas gracias. Alfonso Pinet Vargas, que me lo recalcó por allí. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar aquí en la comunidad. A Ricardo Colomer, mi buen amigo Ricardo, como siempre. A Hell How, que nos escribió por allí unas líneas muy bonitas. A Diego Lacerre, que también es miembro siempre activo en nuestra comunidad. Alejandro Castro, que es nuevo suscriptor. Así que, Alejandro, bienvenido. Espero que esta comunidad y este canal sea de tu agrado. Por favor, siempre participa con tus comentarios. Y a Jorge Molina, que nos explica por allí en unas líneas, que tiene 32 años y que todavía me pregunta que si es tarde para empezar. Jorge, en la magia nunca es tarde. La magia es algo tan bonito, tan diferente, tan único, que lo puedes retomar en cualquier edad de la vida, o la puedes hacer en cualquier edad de la vida. Sencillamente, búscate 4 o 5 juegos que puedes empezar a dominar perfectamente, que puedes empezar a hacer a tus amigos. Y por ahí vas empezando, tranquilo, no hay apuro, no es necesario que aprendas todo, que lo tomes con calma. Pero nunca es tarde, amigo. Te animo a que, por favor, agarres una baraja, agarres ese set de magia que me comentaste, y que empieces a hacer magia. También a Hechu López, muchísimas gracias, amigos. De verdad, a todos ustedes por comentar siempre los videos para darme su impresión, para darme sus críticas constructivas, que también son importantes, para saber dónde estamos parados, para seguir evolucionando, creciendo. Esa es la idea. Esto es una comunidad no mía, es una comunidad de ustedes. Y la idea es que aquí planteamos estos temas, juntos los analizamos. En fin, así que gracias nuevamente. Los dejo ya con una última pregunta para irme. ¿Qué opinan cuando un efecto necesita mucha presentación para que quede bien? ¿Están de acuerdo con lo que aquí planteamos en el programa del día de hoy? ¿O les parece que siempre es importante que cualquier efecto lleve a juro una gran dosis de presentación y de misdirection? Espero sus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí, en el canal de YouTube de La Casa Mágica. Adiós.